Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a la pregunta número 153. ¿Cómo se realiza Vedicat y Biur Hametz? Vamos a conocer hoy particularmente esta actividad que es una actividad didáctica, es una actividad que nos ayuda también a tomar conciencia de lo que implica eliminar la levadura para la fiesta de Pesaj y panes sin levadura. Y bueno, usé específicamente estos dos términos que se usan dentro del ámbito hebreo, dentro de la cultura judía también, porque son muy específicos y es la manera de denominar a esta actividad en particular. Ahorita vamos a dar la definición de ambos. Entonces, ¿cómo se realiza esta actividad de Vedicat y Biur Hametz? Bien, hemos visto ya en otras preguntas, en otros estudios, que celebrar, para poder celebrar la fiesta de Pesaj y para poder celebrar la fiesta de panes sin levadura, bueno, obviamente hay que buscar y sacar toda la levadura de nuestras casas. Esto está en Éxodo 13, verso 7. Acompáñenme con sus Bibles a Éxodo 13, versículo 7. Bien, dice así. Por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Ahí en el capítulo 12 de Éxodo, también menciona que no se verá levadura desde el primer día. Entonces, pues ya empezando la fiesta, ya no debe de haber esta levadura. Así que, de alguna manera y como para marcar una pauta desde el momento en el que no debe haber levadura en casa y no debemos consumir la levadura también en casa o fuera de casa incluso, bueno, pues se hace esta actividad y esta actividad se realiza la noche previa al ceder de Pesaj. Se acostumbra a ser una actividad de búsqueda que nos ayuda a crear conciencia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y es lo que se conoce como la búsqueda, que es la palabra Vedicat y la quema, que es la palabra Viur, de la levadura o el Hametz. Y bueno, pues esta es una actividad bastante didáctica, generalmente se hace con niños, pero también lo pueden hacer mayores, esto no está limitado, así que no se sientan limitados. Algunos consideran, ay no, pues cómo lo va a hacer si ya estoy grande, ya se me fue la infancia. Bueno, Yeshua dijo que quien no se hace como un niño, quien no fuere como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, bueno, pues esto no es exclusivo de niños, es también para todos porque conlleva una reflexión muy valiosa, que además a veces los adultos somos los que lo necesitamos más. Entonces, bueno, para llevar a cabo esta actividad, ¿qué es lo que se necesita? Vamos a ver los elementos para realizar el Vedicat y el Viur Hametz. Para llevar a cabo esta actividad muy entretenida, vamos a necesitar estos elementos, así que considérenlos, anótenlos para que los puedan llevar a cabo ustedes también en casa. Una vela o en su defecto una lamparita pequeña, pero que bueno, que de poca luz, no, no necesitamos así una lámpara enorme que alumbre la casa entera, no, simplemente es una lamparita chiquita o lo ideal, bueno, depende también la edad del niño de los participantes, pues se puede usar una vela. Se usa también una pluma de ave, de preferencia blanca, sí, habitualmente es blanca. Una cuchara que sí es necesario y la costumbre es que sea de madera, se pueden usar también servilletas de papel y pedacitos de jametz, porque con las servilletas vamos a envolver los pedazos de la levadura, que pueden ser masa, un pedacito de masa, un pedacito de pan, un pedacito de tortilla de harina, el chiste aquí, si es que sí sea levadura. Y finalmente una lata grande o una charola de metal o algún recipiente en donde se pueda encender fuego, donde se pueda, pues, quemar. Entonces, bueno, miren, pues yo tengo aquí el ejemplo, tenemos por aquí la vela, ok, perdón, la vela, aquí está, gracias, tenemos aquí pues una vela pequeñita, tenemos por aquí ahora sí la pluma del ave, que bueno, puede ser esta grande, aquí hay una más pequeñita y finalmente la cucharita de madera. Bueno, no se conoce a ciencia cierta cuando inició esta costumbre, algunos dicen justamente que fueron los discípulos de Yeshua, los Netsarim, quienes iniciaron esta tradición. Ahorita vamos a ver por qué, si fuera así, realmente qué interesante me parece, por lo que representan cada uno de estos elementos. Vamos primero a explicar cómo se hace, cómo se hace Vedicat y Birhamedz. Antes de ponerles un breve vídeo, lo voy a explicar de forma general y entonces ya cada uno podrá llevarlo a cabo en casa cuando corresponda. Bueno, la noche anterior a Pesach, que en este caso sería el inicio del 14 de Aviv, sin que los participantes vean, se esconden 12 pedazos pequeños de jamets en distintos lugares de la casa, envueltos en una servilleta. Entonces, 12 pedacitos de pan, los envuelves en una servilleta y los vas a esconder. Aquí, obviamente, pues los niños o los que van a hacer la búsqueda no pueden ver ni se les pueden dar pistas. También es importante que no se les olvide en dónde los escondieron, porque también se ha suscitado que de repente, híjole, lo escondimos también, que ahora ya ni nosotros lo encontramos y no deben de permanecer en casa. Bien, a continuación, aquellos que no vieron dónde se escondieron los pedacitos de jamets, y no se vale hacer trampa, ok, con las luces de la casa apagadas y con la ayuda de una vela y una cuchara de madera, inician la búsqueda. Aquel que encuentra un pedazo de jamets no puede levantarlo con las manos, no puede tomarlo con los dedos, sino se va a tener que apoyar de una pluma, de la pluma del ave y subir el pedacito de jamets a la cuchara de madera, por eso deben de ser pedazos relativamente pequeños, ok. Esto se puede hacer entre dos niños o bien con la ayuda de los padres, con el fin de que, bueno, por un lado no se quemen con la vela o por otro lado uno puede alumbrar y el otro puede, pues efectivamente, subir el pedacito de jamets a la cuchara. Entonces, una vez que ya tienen, ya que recogieron el pedacito de jamets, bueno, se va a colocar dentro de la lata o dentro del depósito y ahí se van a juntar todos. Una vez que ya se juntaron todos, una vez que se reunieron todos los pedazos de levadura, entonces puede ser que esa misma noche o a la mañana siguiente, que eso es lo más común, tradicionalmente en el judaísmo cuando se hace esta práctica, se hace a la mañana del otro día, ok. Se queman estos pedazos, puede ser en el patio, en la calle, obviamente ahí con cuidado, también tiene que estar ahí un adulto, por supuesto, pero antes de quemarlo se recita una bendición que dice, bendito eres tú eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado la eliminación del jamets. Amén. Y se hace una declaración más, por si hubiera quedado algo de levadura no intencionalmente ahí en la casa, se hace una declaración que dice, todo jamets que se encuentra en mi posesión, que no lo haya visto y no lo haya eliminado y del cual desconozco su existencia, sea nulo y sin propietario alguno, igual que el polvo de la tierra, amén. Como diciendo Dios, tú sabes que yo busqué, yo examiné, si por algo, porque bueno no soy perfecto, se me queda ahí algo, pues tú sabes que no lo hice con intención, que me sea perdonado, no. Y bueno pues ya al final se habitúa después de que se quema a hacer una oración, pidiendo que seamos liberados de toda levadura espiritual y así como hemos hecho esta labor física de sacar toda la levadura de casa, pues lo haremos estos días inspeccionando nuestra vida, también para sacar el jamets de nuestro corazón. Bueno vamos a ver un vídeo, me gustaría que viéramos entonces un vídeo muy breve de dos pequeños que hace algunos años hicieron esta práctica de la búsqueda de el jamets, Vedicat y viurjamets. Saluden, hola. ¿Dónde está tu pluma y tu pala, Isra? Una pala. ¿Qué es lo que están haciendo los niños? ¿Qué están haciendo los niños? Buscando la levadura. Buscando la levadura. ¿Para qué fiesta? De pesas. Sí, a ver. Pónganse a buscar, a ver. ¡Ahí, Isra! ¡Aquí! ¡Aquí! A ver, Isra, ¿cómo le van a hacer para sacarla? De la pluma, de la pluma. ¿Por qué no le dices a tu hermano que te ayude? ¿Me ayudas, Isra? De la pluma, de la pluma, de la pluma, de la pluma... La tengo. Ahora... Acuérdate cómo la debes de recoger. Muy bien, ahora ponla acá. No, 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 acuérdate con la pala. ¿Ahora dónde la pongo? Aquí. ¿Para qué? Ah, para que no se... Oye, se me cago así y brinco hasta acá. ¿Y dónde? ¿Dónde están los doces? Pues hay que buscarlos, a ver. Aquí está. Pueden mover las cosas, pueden mover las cajas, los sillones. ¿Está la marcha? No, no es la marcha. Encontré. Es el jamets. Encontré aquí. Yo también. Encontré aquí el jamets. Vale, salen sus puertas. Yo encontré 3, 2... 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. ¿Por qué es importante hacer esta actividad? Sí es relevante el seguirlo haciendo, aun cuando no sean tan pequeños o no seamos ya tan pequeños como hubiésemos querido, como quisiéramos. Bueno, la búsqueda del jamez con la vela nos recuerda buscar justamente la levadura, que aún puede quedar anidad en nuestras almas y hay que buscarla, ¿no? Realmente hay que esforzarse a veces por encontrar el pecado en nuestra vida, en nuestro corazón y hay que destruirlo porque esa es la realidad. No podemos como solamente esconderlo o ponerlo en algún rincón, el pecado hay que sacarlo de nuestra vida completamente. La idea de la vela es que representa la luz, la luz de la palabra y por supuesto la luz del Mesías. La vela es como una fuente de inspiración con su llama que nos prepara para una elevación espiritual especial para esta fiesta de libertad. La mayor esclavitud que tiene el ser humano es como la incapacidad de liberarse del pecado. Por eso es que necesitamos la luz de la palabra que es justamente la que nos alumbra para poder ver lo que es pecado. O sea, muchos de nosotros vivimos mucho tiempo sin saber que era pecado y estaba ahí delante de nosotros hasta que viene la luz de la escritura y nos dice esto es pecado. Ahora, ¿qué es lo que de cierta forma nos crea la conciencia real de lo que es el pecado? Lo que nos redargulle del pecado es la Ruah Hakodesh, es el espíritu que es representado justamente por esta pluma. Habitualmente el espíritu del eterno se simboliza o se representa por medio de una paloma y bueno, pues la pluma es un elemento de la paloma. Por eso es que se usa una pluma como elemento del espíritu de Dios que junto con la luz de la palabra, pues entonces nos muestra lo que realmente está mal en nuestra vida, lo que es levadura en nuestra vida. Pero no podemos deshacernos por nosotros mismos, digamos así, del pecado. Por eso dice en esta actividad que está prohibido tomarlo con las manos, sino únicamente ayudándonos de la Ruah, del espíritu. Pero ¿quién es quien carga con los pecados? Bueno, pues ¿qué representará esta cuchara de madera? La cruz del Mesías, ¿no? La cruz de Yeshua, el Mesías cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, por eso le decía específicamente, tiene que ser una cuchara de madera y por eso mismo es que se considera que esta costumbre que se sigue haciendo desde hace miles de años o cientos de años, aún en el judaísmo ortodoxo y tradicional, que por regla general no creen en Yeshua, lo siguen haciendo con estos mismos elementos, hasta te venden estos elementos. Por eso se considera que fueron los nezaritas, los creyentes en Yeshua, quienes introdujeron esta práctica asociada de estos elementos con el sacrificio de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y bueno, pues él es el que justamente cargó nuestros pecados y el que nos puede traer la verdadera libertad de lo que es el pecado en nuestra vida, el que nos puede limpiar. Y acompáñenme por último al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Vamos a cerrar y a concluir esta pregunta con la lectura de Juan, capítulo 8, del 31 al 36. Dice así, Así que pues esta fiesta de Pesach próxima, la que te toque celebrar, pues es la fiesta de la libertad. Pesach es una fiesta que conmemora la libertad, la salida de la esclavitud, pero como dijo aquí Yeshua, no está hablando nada más del ámbito físico, sino también de la libertad espiritual, de la libertad del pecado. Y sólo el Hijo es el que nos puede liberar. Así que yo te invito que celebremos estas próximas fiestas de Pesach o de panes sin levadura y esta búsqueda y quema del Hametz con lo que esto representa, con todo lo que esto conlleva en nuestras vidas y que podamos agradar al Eterno de esta manera. Que el Eterno te bendiga grandemente y Haxameha.